Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncay con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Quiero darte un truquito con el uso de dos o tres funciones dentro de Excel y formato condicional para que aprendas a hacer esto de manera automática, sin que te cueste muchísimo para que cuando hagas auditoría sobre tablas de datos puedas sacarle siempre el mejor provecho sin perderte. Eso es información para contadores, administradores o para analistas de datos que quieren obviamente mejorar sus auditorías y no gastar tanto tiempo en ubicar un valor dentro de una columna en donde estemos ubicados. Y posiblemente no tengamos que hacer esto para ubicar el mismo valor dentro de la columna, sino a través de un color de relleno de la celda, pues prácticamente se señale para que yo pueda operar rápidamente en la revisión de los datos de la columna. Para ello, tengo un libro completamente en blanco. Fíjate, te voy a enseñar el uso de dos funciones. La primera función que te quiero enseñar es la función celda, una función, una función, perdón, que me devuelve información acerca de una celda. Imagínate, por ejemplo, que yo quiero calcular el número de la columna de una celda que se encuentra ubicada en la 1. Es muy tonto decirlo. La columna de la celda 1, pues es la columna 1. Fíjate, aquí devuelvo un valor de 1, un número de 1 entero, largo, un número sin decimales, que va a contener el número de la columna. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio la referencia en este punto a la F? La columna F es la número 6 dentro de la hoja de cálculo. Por tanto, la función devuelve el valor de 6. ¿Qué sucede ahora si yo vengo y quito la referencia o segundo argumento? Lo omito, lo dejo anulado y devuelvo el resultado de la función celda. Fíjate que me devuelve un número. El número va a depender de donde yo tenga la celda activa. La celda activa la tengo en la quinta columna. Por tanto, al momento de calcular la hoja con F9 o bien con esta calculadora del grupo cálculo, ella va a devolver el valor de 5. Bastante sutil, ¿verdad? Ahora bien, imagínate, por ejemplo, que yo quiero utilizar a la función columna. Y la función columna me va a servir para calcular, por ejemplo, la columna de una referencia. Fíjate esta particularidad que tienen estas dos funciones. Si yo quiero calcular la columna de la A1, pues básicamente lo que voy a retornar es el valor de 1, porque la columna A1 o de la referencia A1 se encuentra en la primera columna. Del mismo modo, si yo vengo y cambio la referencia, en este caso va a la 3 y luego evalúo con Enter, fíjate que devuelvo el valor de 3. No pasa nada. La función columna está devolviendo la columna de la referencia. Fíjate que la referencia es opcional. Se encuentra dentro de un par de corchetes cuadrados. Si yo la omito, básicamente lo que hace la columna es devolver, o la función columna, es devolver el número de la columna donde yo estoy ejecutando la función. Por tanto, si yo la corro hacia la derecha y luego hacia abajo, vamos a correrla por acá, fíjate que tengo columna número 5, columna número 6 y columna número 7. Bastante sutil, ¿verdad? Si yo vengo y creo una prueba lógica y le digo, fíjate, función celda, en donde yo estoy ubicado, en donde tengo la celda activa. Es igual, por ejemplo, cuando me encuentro ubicado en la columna número 6, devuélveme un valor de verdadero. ¿Dónde tengo la celda activa? La celda activa la tengo en la columna 3. Fíjate, la celda activa la tengo en la 3. Entonces, devuelvo un valor de falso porque 3 no es igual a 6, donde yo hice la comprobación. Fíjate que acá, en este caso, la celda que estoy utilizando se encuentra justo en la F, en la F8. Bien, ahora yo vengo y coloco por acá la celda activa, y la celda activa, al momento de calcular la hoja con F9, me dice, oye, tú te encuentras en la columna número 6 con la función celda, y la columna o la función columna está devolviendo para la columna número 6 el valor de 6. Por tanto, cuando yo esté ubicado en la columna número 6, el valor de 6 va a ser igual a este otro valor de 6 de la función celda. Esto, ¿cómo lo podemos utilizar con formato condicional para establecer una regla? ¿Qué me permite a mí poder colocar con formato condicional, por ejemplo, el valor donde yo esté ubicado en una cruceta, en un valor de cruz, por ejemplo, tanto por fila y columna, para marcarlo con formato condicional de la siguiente manera? Voy a colocar la hoja del tamaño como iniciamos, 100%, y luego voy a colocar en este punto 5 columnas. Voy a hacer la selección y voy a colocar, por ejemplo, acá, 27 filas. Es decir, desde la A1 hasta la B27, voy a colocarle un color de relleno, el color verde. Vamos a ponerlo por acá, más bordes, y luego le voy a colocar un borde de color gris. Clic en el comando Aceptar. Listo, ya tengo el borde. Y voy a crear una regla de formato condicional. Voy a seleccionar todas las celdas. Mira, selecciono todas las celdas. Y luego vengo a Inicio, luego a Formato condicional del grupo Estilos, clic allí y luego Nueva Regla. Fíjate que se activa un cuadro de diálogo llamado Nueva Regla de Formato. En este punto, en el último ítem que dice Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, voy a colocar en esta cajita la siguiente fórmula. Llamo a la función celda. No importa si la colocas en minúscula. Ella luego la coloca en mayúscula. Abro la función con un paréntesis y posteriormente con un par de comillas le digo Devuélveme información. De la columna de la celda activa donde yo esté ubicado. Si ese valor va a ser igual al valor devuelto por la función columna sin referencia, pues prácticamente evalúate como verdadera. Recuerda que lo que hace el formato condicional es tomar las dos funciones o esta fórmula y ejecutarla en cada una de las celdas donde yo tenga la selección. Por tanto, cada una de las columnas con el uso de la función columna sin referencia va a enumerar la columna número 1 con el valor de 1, la 2 con el de 2, la 3 con el de 3, 4 y 5 de manera respectiva. Y la función celda sin referencia me va a decir dónde estoy ubicado en cualquier momento con la celda activa. Vengo aquí a formato. Coloco un color de relleno. En este caso amarillo, por ejemplo. Clic en el comando aceptar. Clic en el comando aceptar. Y la celda activa se encuentra en la A1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco la celda activa justo acá y luego presiono F9? La columna se marca como amarillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco la columna o la celda activa justo acá y luego vengo a fórmulas y calculo del mismo modo la hoja? Fíjate cómo la columna está cambiando de color. Todo de una manera automática. Bueno, semi-automática porque yo tengo que recalcular el valor de la hoja o las fórmulas de la hoja. ¿Podemos hacer lo mismo, pero por fila para hacer una cruceta? Claro que sí. Voy a venir a inicio, posteriormente a formato condicional, administrador de reglas. Luego voy a seleccionar esta regla y le digo, por favor, quiero editarla. Del mismo modo. Y ahora, imagínate que esto está devolviendo un valor lógico. El valor lógico que vimos hace un ratico que decía verdadero o falso. Devuelve un valor lógico porque estoy comparando el resultado de una función con el resultado de otra función. Ahora, voy a establecer un segundo valor lógico y lo voy a pasar dentro de la función O. ¿Qué hace la función O? Evalúa varias pruebas lógicas y si cualquiera se cumple como verdadera, la función O va a retornar un valor de verdadero. La segunda prueba lógica la voy a separar, fíjate, con una coma. Allí tengo la coma, te la acabo de señalar. Voy a tratar de hacer zoom en edición para que tú lo veas. Llamo a la función celda, posteriormente la abro y así como me devuelve información de la columna, le voy a pedir información de la fila. Si la celda activa en la fila que esté ubicado sin referencia, me devuelve el valor de donde yo esté parado en el valor de la fila es igual al resultado de la función fila sin referencia, es decir, no le paso el argumento, entonces ejecuta para la fila 1 el valor de 1, para la 2 el de 2, etcétera, etcétera, hasta el 27, pues prácticamente estoy haciendo lo mismo por fila. Simplemente tengo que dar aquí clic en aceptar, fíjate que la fórmula en este punto ya cambió la función o el cuadro formato condicional cambió la función, la colocó en mayúscula y también la colocó en mayúscula y al dar clic en el comando aceptar y clic en el comando aceptar o aplicar y aceptar, fíjate que al momento de recalcular la hoja estoy armando como un resalte o estoy haciendo un resaltado sobre la columna donde yo me encuentre con la celda activa y la fila donde yo me encuentre con la celda activa de una manera bastante simple, ¿verdad? lo único malo es que yo tengo que recalcular la hoja eso es lo único malo yo tengo que hacerlo de manera manual por eso esto se puede solucionar o por ello esto se puede solucionar para dejarlo automático sobre el rango que oscila desde la fila número 1 hasta la fila número 27 columna número 1 fíjate fila número 1 hasta la fila número 27 y columna número 1 hasta la columna número 5 mediante una pequeña macro con varias líneas de código que te voy a explicar en este video tutorial para que lo entiendas muy bien para ello vamos a activar la pestaña llamada programador o bien desarrollador tal cual como tú lo tengas dentro de Excel posterior a ello si no la tienes activa vas a venir aquí a la pestaña archivo y luego opciones y en personalizar cinta de opciones en la parte derecha vas a encontrar una pestaña llamada programador la tildas y luego clica en el comando aceptar y listo ella ya queda activa vas a entrar a través del comando Visual Basic para aplicaciones al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones si tienes Windows 11 coloca esta distribución para que logres ver mejor el módulo y la hoja fíjate que yo me encuentro dentro de la hoja número 1 mira donde tengo el mouse hoja número 1 en este punto voy a ubicar en el árbol de proyectos si no tienes el árbol de proyectos vas a venir aquí a la pestaña ver y luego puedes activar el explorador de proyectos ventana de propiedades lo que tú quieras y vas a ubicar la hoja número 1 y le vas a dar un doble clic y aquí te va a abrir el módulo de código de esta hoja número 1 luego vienes al primer combo y seleccionas el objeto worksheet que quiere decir el objeto worksheet pues la hoja completa o el módulo y la entrada al objeto de hoja para programarlo con instrucciones de visual basic para aplicaciones fíjate que el evento por default seleccion chain que quiere decir seleccion chain que este evento se va a ejecutar vamos a colocar acá un mensaje con msgbox que diga por ejemplo hola mundo msgbox que diga hola mundo vamos a colocarlo así hola mundo y le vamos a concatenar por ejemplo en este caso el resultado de la celda activa ya te voy a explicar cómo opera worksheet selection chain con target aquí yo tengo target entonces voy a colocar target.row para devolver la fila y fíjate que cada vez que yo haga un cambio en la selección en este caso dentro de la hoja se va a enviar un mensaje me dice hola mundo 12 ¿por qué me dice 12? porque yo me encuentro en la fila número 12 si yo coloco la celda activa por acá se coloca el mensaje hola mundo 22 porque yo me encuentro en la fila número 22 lo que hace el evento worksheet selection chain yo le digo siempre selection chain es dispararse cada vez que yo haga un cambio en la selección cada vez que yo seleccione una nueva celda él está escuchando y básicamente activa el evento y ejecuta lo que se encuentra dentro del evento es decir una sola línea de código ¿qué pasa por ejemplo si yo en vez de utilizar a la propiedad row utilizo la propiedad column y luego vengo y cambio acá la celda activa hola mundo 2 estoy en la columna número 2 voy a colocar acá la columna hola mundo 4 estoy en la columna número 4 porque la celda activa se encuentra allí en la columna número 4 ahora bien yo necesito hacer una pequeña restricción ya entiendes que el evento selection chain se está aplicando cada vez que yo haga un cambio en la selección aquí no estamos ejecutando nada porque yo acabo de borrar la línea de código y target está devolviendo el objeto de celda que yo acabo de seleccionar por ejemplo la celda B13 o por ejemplo la celda A1 o por ejemplo la celda B o A23 o B23 target siempre va a devolver la referencia de celda que yo tenga seleccionado si yo selecciono un rango pues obviamente devuelve el rango completo el punto está en poder decirle a la aplicación que yo quiero correrla o poder decirle a Excel que yo quiero correrla solo para el rango que yo tengo enmarcado de verde ¿cómo hacemos esto? con una condición le voy a decir mediante la instrucción IF que es la misma función si dentro de la hoja de cálculo si target en la propiedad row o en la fila de la celda que yo tenga activa es mayor o igual al valor de 1 es decir esta fila es mayor a 1 todas las que se encuentren de ahí para abajo y a su vez también voy a copiarme del mismo modo aquí el resultado de target con control y lo pego por acá es menor o igual a 27 que es donde yo tengo marcada la última fila entonces voy a tomar solo las filas del rango de verde y a su vez también en este caso target pero no punto row sino punto column es mayor o igual a 1 y a su vez también target punto column es menor o igual a 5 mayor o igual a 1 o punto column es menor o igual a 5 entonces yo quiero que hagas una pequeña actualización de la hoja solo si la celda activa se encuentra dentro del rango actualices la hoja como si presionara la tecla F9 recuerda que hay que finalizar la instrucción if ¿cómo finalizamos la instrucción if? la finalizamos con en if muy sencillo ¿verdad? fin del sí ahora bien vamos a hacer el pequeño cálculo ¿cómo recalculamos la hoja? vamos a recalcular lo voy a colocar aquí como un comentario recalcular la hoja como o con la tecla F9 vamos a ponerla así tecla F9 bastante simple llamo al nombre de la hoja que se encuentra por fuera del paréntesis o bien puedo colocar worksheet o active worksheet o worksheet y el nombre de la hoja que se encuentra justo acá dentro de la interfaz que es el nombre que se encuentra dentro del paréntesis a mí me gusta siempre llamarla por el nombre que tiene dentro del módulo porque ese nombre casi nadie lo cambia entonces siempre va a ser constante coloco el nombre de la hoja que es número 1 que es igual a lo que se encuentra dentro del paréntesis porque siempre se coloca el mismo nombre pero al principio para que la gente lo cambie pero el de la hoja número 1 por fuera siempre permanece casi siempre nadie lo cambia entonces utilizo este nombre y utilizo el evento calculate no es el evento calcular no es el evento calculate de DAX es un evento que calcula como si estuviese presionando la tecla F9 y listo eso es todo una línea de código la macro en este caso dentro del evento selection chain dos líneas de código y se acabó la de cierre no cuenta porque obviamente eso se hace en automático o al menos uno la escribe en automático que pasa por ejemplo si yo vengo y ubico la celda activa en la columna 2 fila 13 pues se marca aquí en este caso con formato condicional toda la columna y toda la fila sin problema fíjate se está marcando toda la columna y toda la fila sin problema para hacer una auditoría bastante versátil utilizando una pequeña fórmula dentro de Excel y un calculate para no hacerlo de manera automática espero que el video tutorial pueda hacerles a ustedes de mucha utilidad en sus proyectos de Excel de auditoría o revisión de información para que puedan sacarle siempre el mejor provecho recuerda mi nombre es Andrés muchas gracias por tu apoyo muchas gracias por ver un nuevo video tutorial y como digo siempre nos vemos en el siguiente video un abrazo hasta pronto y chao ¡Gracias!